Eeeh! Ajá Este es mi tercer... Mi tercer vlog creo Sí, mi tercer vlog Ahora Es un tercer... Un... Tercer vlog triste Porque me he pasado algo que Que jamás pensé que me iba a pasar Y a veces digo, ¿por qué? Y estos días... Estos días estoy hablando de cosas que pasan Pero no tienen que pasar Y cuando pasan Tú tienes que tranquilizarte O sea, tranquilizarte y decir, ok Todo está bien, todo está tranquilo No me había pasado esto antes Nadie sabe A mí... Yo soy uno de los... De las personas que cuando pasa algo, por ejemplo Leve o grave No me gusta publicarlo en ningún lugar En Facebook, Instagram Ni... Ni siquiera ponerlo en YouTube No No Pero... Ahora sí lo voy a hacer Porque decidí hacer... Videos... Por una semana todos los días Hace unos... Meses... Nos movimos del lugar Donde vivíamos Y obviamente empacamos todas las cosas Cajas, bolsas Resulta... Que... Mis gorras Porque soy fanático de las gorras Me gustan mucho las gorras The hat I like hat Las... Todas las puse Las junté en una bolsa Negra Y las puse en... En un lugar X Porque... Se me hacía más fácil Recogerlas Meterlas a una caja Y luego llevarlas al otro lugar Donde nos decidíamos a mover Que es ahorita donde estamos Y... Resulta que... Tengo como 15 gorras Pero solo uso una Mi favorita No sé si te pasa a ti Que tienes cosas favoritas Puedes tener... 10 pares de zapatos Pero solo te pones unos Porque son los... Que te quedan bien Te quedan mejor Cómodo Te gusta Son dos favoritos Entonces... Yo solo uso una gorra Que es una... Creo que me la han visto varias veces Es de los Chicago Bulls Una negra Y las demás las tengo guardadas Supuestamente las tenía guardadas Y en buen estado Estos días... Quise ponerme una Y... Le dije a mi esposa ¿Sabes dónde está? ¿Dónde están mis gorras? Y me dijo no Bueno... Están ahí por un lugar Comencé a buscarlas Y... Las encontré A ver... A ver... Está bien difícil decir esto Las encontré en mal estado Todas... No me creen No me creen Mira... Mira esto... Mira esto... Mira esto... Mira esto Mira esto Si se puede ver Voy a ver si se puede ver Creo que Si se ve Si se ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso Eso duele mucho Eso duele mucho Pero fue mi error Fue mi error porque yo siempre me las pongo Y nunca las lavo Tú sabes que a veces tú A veces sudas Obviamente sudas esta área Te las pones Y Las guardo Y las quedan mojadas O quedan sudadas Como tú le quieras llamar Y ese es el problema grande Yo no sé cómo se llama Pero en mi país le decimos No, se nació Se llenó de eso blanco Ahora tengo que lavarlas Tengo que secarlas Y ahora voy a ser más precavido Porque ya no quiero que me pase esto Duele mucho Aunque No me gustan lavarlas Porque cuando las lavas Se te hacen pequeñas Y eso es otro Eso es otra cosa Que tengo temor Que se me ha dado en pequeño Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que las voy a meter En una bolsa blanca Y En una bolsa negra De basura Y las voy a lavar No las voy a dejar ahí Mi tercer video consecutivo Nunca había hecho esto Pero No es que esté fácil Lo que pasa es que estos videos No los edito Sino que los subo de un solo ¿Qué horas son? Son las No se ve la hora Espérate Vamos a ver Son las ¿Qué horas? ¿Qué horas? 6.26 Tenía que textearle Le dije Le dije A mi amigo Guillermo Scorpio Me mandó la información Porque él está en un canal En una En una cosa Donde sube gameplays Hace streaming Y quiere que le haga Unos banners Y unos botones Claro que lo voy a hacer Mira aquí ya me texteo Presumiendo Presumiendo Una tarjeta de video Y no sé Que tantas cosas No sé si es un procesador O una Una tarjeta madre No sé que sea Dice Si ves de lo que te hablo Espero poder estrenarla hoy Pero necesito un tiempo Para armarla Le voy a escribir No No le voy a escribir Le voy a decir ¿Y a qué horas Piensas mandarme la información Que quieres que pongas Que pongan los botones? ¿Tú crees que yo tengo el tiempo Todo el tiempo del mundo? Me va a mandar una tontería Yo sé Él siempre hace Es tontería O sea entonces Necesito crearles Necesito crearles Los botones Para que los ponga En En su Creo que se llama Twitch 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 ¿Quieres? Si Twitch Por cierto Lo voy a poner Para que lo vean Mmm Es este Si pueden ver ahí Scorpion Si ustedes tienen Twitch Síganlo Miren Tiene ¿Cuánto dice? 32 Seguidores Yo no sé si ustedes Están viendo al revés La pantalla Pero yo lo estoy viendo Dice 32 Seguidores 144 144 Vistas Así que Si tú tienes Twitch Scorpion Que amarillo Me veo ¿Por qué? ¿Por qué me veo amarillo? No me tengo que ver amarillo Tengo que verme así Blanco Ahí está Oh ya me respondió ¿Qué dice? Si te dije A qué horas Déjame Termino de comer Oh Ahí está Miren Enojado Está enojado Te voy a cobrar extra Porque estás haciendo Gastarme tiempo Que vale mucho tiempo De oro Pizarrín Bueno Ya tengo la idea De lo que quiere Él piensa que yo soy Medio 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 Pero ya tengo la idea Ya tengo la idea De lo que él quiera Así que me voy Me voy a ir ya Y este es mi Tercer video Blanco Ya creo que está uno ahí ¿Ya vieron ¿Ya vieron el primero y el segundo? ¿Ya lo vieron? No Véanlo Suscríbanse y comenten Si les gusta Comparte Si no pues No lo hagan Me voy Bye Bye